...un problema criminal muy común, tanto así que el rey consideró necesario dictar una ley para evitar el uso de las partes del cuerpo humano en oscuros ritos. Diciendo así, si cualquier persona exhumara a un hombre, mujer o niño de sus tumbas, o la piel, hueso o cualquier parte de un cadáver para utilizarlos como parte de la brujería, el culpable sufrirá la pena de muerte. La razón por la que tal ley fue necesaria será explicada cuando iniciemos nuestro viaje hacia lo extraño, lo singular, lo inesperado. Asistan a un funeral en China en donde el difunto es rociado con alcohol y los dolientes se abstienen de cambiar sus ropas durante un mes. Visiten los extraños monumentos a los conductores accidentados construidos en el lugar de su deceso, en Yugoslavia. Descubran el complot de Adolfo Hitler para aniquilar a Inglaterra con una arma secreta que pudo haber cambiado el curso de la historia. Viajen en compañía de un chofer canino en Nevada. Contemplen la sangrienta carnicería de perros salvajes en África al atrapar a una cebra inerme. Participen en uno de los juegos más desusados en el mundo, la versión de los mares del sur para el juego inglés del cricket. Y bailen en el maratón de Tapp por las calles de San Francisco. Lo extraño, lo singular, lo inesperado. Estos son los temas que un hombre llamado Robert L. Ripley nos dice. Aunque usted no lo crea. En los poblados y villas de la moderna Inglaterra, los artefactos de hechicería y brujería aún se conservan frecuentemente en un lugar de honor. Ya sea aquí, en Whitney, Inglaterra, o en su propia localidad, es un hecho peculiar de origen indescifrable el que la mayoría de nosotros creamos en el poder de los amuletos de la buena suerte, de objetos con suerte, herraduras y tréboles de cuatro hojas. Por lo tanto, no es de sorprenderse que algunos individuos descubran un talismán más benéfico que otro. Por ejemplo, algunas personas silban cuando pasan por un cementerio. Otras acarician una pata de conejo para tener buena suerte. Y algunas otras depositan su fe en manos de la gloria. Esta es una mano gloriosa. Tal vez sea un amuleto sádico, pero en cierta época había algunos que creían firme e inmutablemente en sus poderes místicos. Es una mano humana. Está seca y... y francamente, es escalofriante tocarla. Tal vez sea porque se dice que es la mano de un... de un criminal. Se cree que fue cortada de un cadáver mientras éste colgaba de la horca a principios de 1800 y se preparó para un propósito ingenioso como se asentó en una extraña prescripción. Las historias sobre su uso están muy extendidas. Todas con una maquinación similar. En la oscuridad de la noche, un extraño se aproxima a la posada. Es un viajero solitario o a veces un mendigo en busca de comida y un lugar donde dormir. El visitante, sin embargo, no es siempre lo que parece ser. Y a pesar de la desusada amabilidad y generosidad que recibe de las sirvientas y de los mesoneros, maquina un siniestro crimen. Ya que, oculta bajo su capa, lleva una mano gloriosa y, ayudado por sus místicos poderes, tornará la hospitalidad de sus huéspedes contra ellos. Una vez que queda solo, invocará al singular amuleto para que lance un hechizo sobre sus benefactores. La mano gloriosa se convertirá en un horrible candelabro y, mientras arde, las víctimas entrarán en un profundo trance parecido al sueño. Bajo la protección de la mano, el bandido despojará a sus víctimas de sus pertenencias. El hechizo es lanzado con un conjuro secreto que se mantiene encerrado dentro de los corazones de los hechiceros antiguos y actuales. Y ahí, termina la historia. Pero la posada está aquí. Esta mano fue encontrada en la puerta de una vieja cabaña en un pequeño poblado cercano. Es una sombría reliquia y tal vez ya no sea efectiva para su propósito original. ¿Por qué? Porque los creadores de la receta para la mano gloriosa también proporcionaron la receta para su antídoto. Tal vez quieran ustedes anotarlo. El ungüento contra la mano gloriosa debe untarse alrededor de las puertas y ventanas y se mezcla en la siguiente forma. El hígado de un gato negro, la grasa de una gallina blanca y la sangre de una lechuza. Pero sólo durante la canícula de agosto. Si se prepara en cualquier otro momento, ya no será efectivo. y la mano gloriosa los atrapará si no tienen cuidado aunque usted no lo crea. aunque usted no lo crea. Terrible. Protagonista Jack Fallon Acompañado por Holly Fallon La Plata Regresamos con Santa María Magdalena de Londres Un gran hombre está sepultado El famoso escritor y explorador Sir Richard Burton yace aquí Entre las proezas de Sir Richard Está la traducción de las mil y una noches Y bajo un seudónimo El primero en introducir los eróticos secretos del Kamasutra al idioma inglés Su fascinación por las culturas orientales Le llevó a arriesgar su vida al entrar a la ciudad prohibida de Meca Y a ser uno de los primeros europeos en explorar el norte de África en busca del origen del Nilo Para ese hombre, la vida misma era una aventura Y la muerte, tal vez solo un dominio más que explorar A pesar de su destacada vida Los restos de Burton pasarán toda la eternidad en un ruinoso cementerio cubierto de maleza La esposa de Sir Richard Lady Isabel Estaba decidida a proporcionarle en la muerte Un marco tan exótico como sus hazañas Así que después de morir en Trieste, Italia Solicitó que embalsamaran su cadáver y lo transportaran hasta aquí A esta reproducción a gran escala de una tienda árabe Hecha de piedra en el exterior Y de mármol en el interior Finalmente, ella se le unió en esta tumba Y aquí permanecen Casi olvidados Fue Lady Isabel quien seleccionó este lugar Entre otras razones Porque tal vez pensó que este sitio con el tiempo Se podría convertir en uno de los barrios más elegantes de Londres Se equivocó en su cálculo Pero el hecho permanece Un monumento tan inverosímil en su edificación Como la vida del hombre a quien conmemora Sobrevive como un símbolo de la búsqueda universal No para conquistar a la muerte Sino para surgir de ella Un lugar aún más inadecuado para honrar a los muertos Es esta traicionera curva en la autopista más peligrosa de Yugoslavia Sin embargo, también es extrañamente apropiada Ya que estos monumentos se localizan en el sitio Donde las víctimas partieron para siempre de este mundo Ninguna señal ordinaria podría ser más elocuente Para alertar a un conductor de los peligros de la autopista Que estos registros conmemorando el número de víctimas Como si los fantasmas de los difuntos Aún flotaran aquí en la bruma Las afligidas familias ponen ofrendas Los obsequios incluyen ramos de flores Alimentos y dinero Tal vez el obsequio más irónico para honrar a los espíritus de los difuntos Sea el licor Ya que el alcohol frecuentemente fue el responsable de tan fatales accidentes Adornando algunos monumentos Se encuentran macabras reliquias del violento momento del impacto Aquí podemos ver el volante que originó la destrucción Estos singulares recuerdos mortuorios Proporcionan una lección objetiva para los vivos Para que conduzcan con cuidado Para que no se unan a aquellos que dieron un violento giro hacia el más allá En vez de un severo monumento En otras partes de Europa Oriental A los que mueren jóvenes se les da al morir Lo que no recibieron en vida Las familias a veces se endeudan para construir una casa para sus difuntos Frecuentemente más elaborada que la que disfrutaron mientras vivían Algunos alardean con un televisor o un refrigerador Comodidades que sus residentes jamás disfrutarán Las afligidas familias encuentran consuelo al visitar los hogares de sus difuntos Al lado de las gozas del cementerio En ocasiones comen con ellos Una oportunidad de compartir el pan con alguien para quien los apetitos terrenales ya no existen Muchos de los sepultados aquí murieron jóvenes Antes de alcanzar las promesas de la vida Para otros sin embargo la muerte proporcionó el camino hacia la gloria En Europa Oriental un monumento conmemora a un patriota serbio Esteban Singelich Que entregó su vida por su pueblo en 1809 Combatiendo a las tropas turcas Singelich mató a 10.000 soldados enemigos Muriendo él también al explotar un polvorín En venganza los turcos decapitaron a más de 900 serbios Actualmente este edificio aloja a esos oscuros trofeos Para que las futuras generaciones no olviden esa tragedia Este muro de calaveras fue edificado por los turcos Para obligar a los serbios a someterse Ahora esas calaveras proclaman un mensaje distinto La sepulcral victoria de la guerra y la venganza Regresamos con Aunque usted no lo crea Para dar un reverente tributo a los muertos El anciano de la villa organiza las exequias Mientras tanto el cadáver de la difunta Una mujer de 78 años Es colocado dentro de su ataúd Siguiendo una antigua costumbre El cadáver ha sido conservado En el hogar de la familia durante una semana Hechos de papel Un jovencito y una niña Según la costumbre Guiarán a la difunta hacia el camino para el cielo Hace miles de años Seres humanos eran sacrificados en los funerales Con el mismo propósito Los miembros de la afligida familia Visten de blanco El color tradicional de luto No lavarán estas ropas Ni se bañarán durante un mes En el banquete ceremonial El papel simboliza el dinero Y es quemado Un estipendio para gastos celestiales A fin de que la difunta pueda extorsionar A los espíritus del mal Y llegue a las puertas del cielo Debido a que la costumbre Prohíbe transportar a los muertos En cualquier tipo de vehículo El cadáver debe llevarse a cuestas Para disfrazar el olor del ya descompuesto cadáver El ataúd es remojado en un vino de caña de dulce aroma Posteriormente el ataúd es adornado con un docel Y la procesión se inicia Siguiendo la marcha de la banda Los aldeanos transportan un sauce Para dar buena suerte a la afligida familia Unidos por cuerdas Como por sus lazos con el difunto Los dolientes simbólicamente tiran del ataúd El meticuloso orden de la procesión Se determina por la edad Y la relación con el difunto El docel del ataúd es retirado Para que los aldeanos lo vuelvan a usar El cadáver no será enterrado en un cementerio Quienes lo transportan Lo llevarán a su última morada En un lejano campo agrícola Un lugar especialmente seleccionado Por el anciano de la villa Aún cuando la tierra de labranza Es muy valiosa en China Un lote se ha sacrificado para el funeral Después de que el ataúd ha descendido a la fosa Un tazón de grano es depositado en la tumba La ofrenda se acompaña de los dos niños de papel Quienes viajarán con el espíritu hasta el cielo La cripta se sella Pero el ritual aún no ha terminado Para escoltar al difunto hacia el más allá Los dolientes queman efigies de un caballo y de una garza real Los caminos hacia la tumba son exclusivos de cada sociedad Para los chinos Los complicados rituales ayudan a los dolientes a soportar la obsesiva certeza de la muerte Confiado en la resurrección El doctor John Brown de West Virginia Hizo que lo enterraran en forma vertical en un ataúd equipado con una ventana Aunque usted no lo crea En unos momentos Sigan el rastro sangriento Mientras los perros salvajes del África atrapan a una cebra Descubran como Adolfo Hitler intentó destruir a Inglaterra con el arma más asombrosa de su época Y contemplen el más extraño partido de cricket en el mundo Regresamos con Aunque usted Los perros perdigueros han existido en todas su época Pero un Spaniel de California llamado Max Ha descubierto una nueva frontera Con la ayuda de un cinturón con pesas Se ha convertido en un buzo canino Y pronto perseguirá a ostras, almejas y a bulones Un sorprendente Doberman llamado Brutus Es la principal atracción en la gasolinería de su amo en Tennessee Todo el día corre de los autos a la caja y de vuelta otra vez Bien, gracias A veces Brutus devuelve la tarjeta de crédito equivocada Pero los clientes son muy cautivos Tal vez el colmo de los... Un alsaciano en Inglaterra que realiza docenas de labores caseras Su amo, Peter Gareth Solo tiene que levantar un dedo Y su correspondencia siempre viaja por entrega inmediata El tener las cosas es una obligación más Pero Judy obedientemente se encarga de todas ellas antes de alimentarse Ella limpiará después de cenar Y dejará los platos en el fregadero Y para rematar todo esto Este perro pasea al perro Aún cuando no ha aprendido a lavar las ventanas Judy ayuda a que la vida de Peter Gareth sea muy despreocupada Le preguntamos a Gareth, que es soltero Si su perro no era casi tan bueno como una compañera Creo que mejor... mejor En Carson City, Nevada Buddy, el perro conductor Lleva a su amo de paseo La sola vista de Buddy al volante Se dice que ha causado pánico entre los conductores Buddy verdaderamente conduce el auto Pero no se le permite hacerlo solo Wisin parece que exigimos más y más de los perros Y ellos continúan esforzándose en complacernos Es cierto que existe la barrera del lenguaje Pero aún esta recibe continuos asaltos ¿Cómo estás? Vamos ¿Cómo estás? ¿Puedes decir ascensor? Te quiero Ni te quiero Yo también te quiero Estos son perros salvajes del África Oriental Indómitos e independientes del hombre Su comportamiento revela ancestrales y profundamente arraigados instintos que todos los perros comparten El perro es un animal muy socializado Respetuoso de los líderes que establece la jauría Toda la jauría coopera en el cuidado de los cachorros En sangriento y aparentemente brutal acto de matar para alimentarse Una jauría cazadora de perros salvajes Explora las planicies africanas con mortal eficiencia Una vez que han encontrado a su víctima La perseguirán implacablemente Los perros corren en relevos hasta que su presa queda exhausta Cuando su víctima comienza a correr en círculos El final se acerca Las cebras se encuentran en un profundo estado de conmoción Y probablemente no sienta el dolor En menos de un minuto Estará muerta Los perros salvajes son nómadas Siempre avanzando Se detendrán brevemente cuando nacen sus cachorros Pero pronto partirán nuevamente en busca de alimento Los pequeños cachorros se relegarán un poco Y entonces la hiena Uno de sus pocos predadores Avanzará esperando encontrar una presa fácil Toda la furia de la jauría Se desencadena para proteger a sus relegados La hiena intenta desesperadamente proteger su trasero Agazapándose en un agujero Aún así Recibe graves mordeduras La hiena escapa con una dolorosa lección Con su inteligencia y lealtad El perro está maravillosamente capacitado para su eterna alianza con el hombre Y en todas partes del mundo existen monumentos a su fidelidad Uno En Edimburgo, Escocia Honra a un perro llamado como un cementerio Grey Friars Bobby Todo empezó aquí cuando el amo de Bobby murió Y Bobby empezó a mantenerse en vela ante su tumba En 1867 Y ya que no tenía amo que pagar a su licencia Bobby fue amenazado por la ley que establecía Que todos los perros sin licencia eran sujetos a ser capturados Y a morir Fue entonces cuando el alcalde de la ciudad Un caballero llamado William Chambers intervino Primero persuadió al municipio a que pagara por la licencia de Bobby Y luego Obtuvo el permiso oficial para que Bobby Estableciera su hogar aquí en el cementerio durante el tiempo que viviera Excepto por el tiempo que le llevaba a comer algo en un restaurante de la localidad Donde siempre era bienvenido Bobby pasaba casi cada hora de su vida Aquí Al lado de su amo Esta es la tumba de John Gray El amo de Bobby Quien murió en 1858 Bobby murió en 1872 A la avanzada edad de Bueno, avanzada para un perro De 16 años En términos humanos Gray Fries Bobby Como llegó a conocérsele Mantuvo su luto por el equivalente de 98 años Posiblemente Uno de los más prolongados periodos de luto en la historia Aunque usted No lo crea En el siglo XIX El conde de Bridgewater vestía a sus perros mascota y cenaba con ellos a diario Aunque usted No lo crea En unos momentos El complot secreto de Adolfo Hitler para aniquilar a Inglaterra Y que estuvo a punto de funcionar Únase a un maratón de tap en San Francisco Y contemple la versión de los mares del sur para el juego inglés del críquet Regresa a Moscú En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial Adolfo Hitler transformó la tecnología en terror En junio de 1944 El primer proyectil impulsado por motores de reacción Fue dirigido hacia Londres Una mañana dominguera en el corazón de Londres Uno de esos tranquilos momentos que añade irrealidad a la guerra Podían escucharse los trilos de las aves en el parque de San James Se escuchaba un himno al ser interpretado en la capilla real del otro lado de la acera Y entonces Casi dos toneladas de explosivos cayeron desde el cielo La capilla desapareció bajo una enorme oleada de humo y llamas Todo pasó en un instante Los 121 feligreses que murieron Jamás supieron cómo pasó Para los aliados en la Segunda Guerra Mundial Una terrible nueva amenaza había surgido A pesar de todo lo que habían hecho para evitarlo Hitler había desencadenado una nueva y revolucionaria arma Y lo peor aún estaba por venir Una bomba autopropulsada A la que Hitler llamó La B1 La B significaba venganza Más de 7000 detonaron en Inglaterra Como una arma de terror La B1 fue efectiva hasta que nuevos proyectiles de aproximación Se diseñaron para que detonaran Aún cuando estos solo se acercaran a la bomba en vuelo Con el nacimiento del radar La efectividad aumentó aún más Hasta que una de tres fueron eliminadas en el aire Para los pilotos de la Real Fuerza Aérea El reto era derribarlas antes de que llegaran a zonas pobladas En breve Aprendieron cómo ganar en el peligroso fuego Del perro y la liebre En el centro de investigación para cohetes de los nazis En el puerto báltico de Peramonda La elaboración de una arma nueva y más letal estaba tramándose Un proyectil de larga distancia Capaz de transportar una cabeza Conteniendo una tonelada de explosivos Para los científicos alemanes Incluyendo al joven Berna von Braun La oportunidad de demostrar sus teorías era irresistible Sin embargo, al probarlos Sus experimentos demostraron ser poco satisfactorios A pesar de su elaborado sistema direccional El cohete era muy poco confiable En casi todas las pruebas Lo que subía de inmediato bajaba En la cercana base de la Luftwaffe La cadena de fracasos, sin embargo No desalentó a los científicos En sus esfuerzos por continuar con sus experimentos Se preparó una película Que apoyara una solicitud de fondos adicionales Al igual que un estatus prioritario Fue ideada para mostrarse a un solo espectador Lo que Adolfo Hitler no sabía, claro Es que esta película solo presentaba aquellas pruebas que habían tenido éxito Una película hábilmente editada Reflejaba convincentemente que la B-2 era el arma perfecta Al ordenar rápidamente su total e inmediata producción Adolfo Hitler confiaba en que el nuevo cohete le diera la victoria que tan desesperadamente necesitaba La decisión de Hitler aumentó la preocupación de Inglaterra Sobre las instalaciones para investigaciones nazis Originada por informes no verificados provenientes del complejo en Penamonda Las fotografías aéreas confirmaban que la B-2 era una aterradora realidad Para Winston Churchill Su sola existencia era suficiente para autorizar una acción inmediata La única forma de detener la mortal arma de Hitler Era destruirla hasta sus cimientos Y eliminar a los científicos alemanes que la habían concebido y construido Regresamos con Aunque usted no lo crea Para destruir Penamonda y sus instalaciones Los británicos enviaron prácticamente a toda su fuerza de ataque formada por 600 bombarderos El masivo ataque nocturno El principal objetivo era atacar los talleres y complejos habitacionales Al final del ataque Penamonda ardía lentamente Las casas de los científicos quedaron destruidas Pero los científicos escaparon Trágicamente las primeras bombas cayeron accidentalmente en un cercano campo de concentración Matando a algunos de los agentes que informaron de la B-2 a los británicos Para los nazis El ataque británico forzó la retirada de los proyectiles hacia la ocupada Polonia Ahí, los experimentos secretos continuaron para perfeccionar el combustible y los sistemas direccionales Vitales si es que los cohetes debían cumplir con el sueño de Hitler de algún día atacar la ciudad de Nueva York Aún con graves problemas, algunos cohetes explotaron o cayeron en zonas rurales al oriente de Polonia Uno fue recuperado por miembros de la resistencia polaca Si pudiera ser sacado, los científicos aliados tendrían la primera oportunidad de estudiar el arma secreta de Hitler Sus partes desmanteladas fueron escondidas en carretas con verduras como esta Y transportadas a pistas clandestinas para ser llevadas a Inglaterra El descubrimiento que hiciera Inglaterra de este cohete No pudo evitar, sin embargo, que los nazis se apresuraran a utilizar sus ya perfeccionados proyectiles Disparados ahora desde una pista móvil Los B-2 estaban predestinados a atacar a Londres Al oprimir un botón Una tonelada de explosivos era arrojada a alturas de 80 kilómetros hacia el espacio Después, a velocidades de más de 5.000 kilómetros por hora Se desplomarían silenciosamente provenientes del transparente cielo Los proyectiles caían por igual en blancos militares y civiles Manzanas enteras de la ciudad quedaban devastadas Desesperados, los británicos aumentaron sus contraataques a las instalaciones nazis de los B-2 Sin embargo, fue hasta que las fuerzas aliadas penetraron a Alemania Cuando estos mortales proyectiles dejaron de caer Entonces se inició una carrera sin precedentes Los vencedores competían mutuamente para confiscar y poder utilizar el arma secreta de Alemania Los británicos y los norteamericanos perdieron la crucial carrera de Penamonda Las desiertas ruinas del campo de investigaciones nazi Fueron capturadas por los rusos Quienes se apropiaron de todo el equipo alemán que cayó en sus manos Sin embargo, Norteamérica ganó el gran premio Lo mejor de los científicos en cohetes de Alemania Incluyendo al mejor especialista en proyectiles de Hitler Quien recientemente se había fracturado un brazo Y quien pronto encabezaría el recorrido de Norteamérica hacia el espacio El doctor Berna von Braun Actualmente Los cohetes alemanes de 1940 Son crueles reliquias de la guerra Exhibidos en museos Paradójicamente Nos describen tanto lo mejor Como lo peor de la capacidad en la mente humana Mediten Hitler construyó sus cohetes para vengarse Con ellos cobró casi 9.000 víctimas E hirió a 24.000 más El inmenso sufrimiento que provocó nada logró Pero en su ciega y destructiva furia Hitler dejó un legado que jamás imaginó Otros hombres tornarían su tecnología del terror Hacia otros fines Hitler en una ocasión aseguró que conquistaría al mundo Aunque inconscientemente dio al mundo la llave para la conquista del espacio Aunque usted no lo crea Un avión impulsado por Pólvora fue diseñado por un oficial del ejército alemán en 1847 Aunque usted no lo crea En unos momentos Una exhibición de tapa a través de San Francisco Y un juego de pelota en los mares del sur Que se convierte en un carnaval de gran animación Regresamos con Aunque usted no lo crea Para todos nosotros, jóvenes y viejos Este es uno de los primeros mandamientos de la naturaleza para con el cuerpo y el alma Y el baile refleja nuestra época Nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes Este es un paso medido Es uno de los movimientos rudimentarios Que cualquier bailarín en el mundo del espectáculo debe Saber cómo hacerlo Como una forma artística o como una costumbre social El baile es un acto tan natural que es difícil creer que alguien pudiera haberse ofendido por él Pero aunque usted no lo crea Cuando Johann Strauss introdujo el vals a la alta sociedad vienesa Algunos lo encontraron discutible Estaban sorprendidos al ver Por primera vez en la civilización occidental A hombres y mujeres dando rienda suelta a lo que ahora llamamos baile de pareja Hasta entonces Exclusivamente la delicada mano enguantada Podía estar en contacto con el acicalado caballero Que la escoltaba hacia la pista El vals, en realidad, ocasionó un gran escándalo Fue el equivalente en el siglo XIX al rock and roll Los guardianes de la moralidad pública Elevaron su protesta contra lo que llamaron una exhibición vergonzosa Las cosas han cambiado mucho Desde que los habitantes de Viena expresaron esa opinión Pero algo que jamás ha cambiado Es lo que significa el baile El baile, después de todo, es un lenguaje físico sin palabras Tan antiguo como universal Para los habitantes de una isla en los mares del sur Una exótica combinación de deporte y danza Se ha convertido en el sustituto de sus rituales guerras entre tribus Los funcionarios de las colonias británicas Proscribieron las guerras entre tribus al inicio de este siglo Pero la rivalidad entre los isleños continuó Cuando asimilaron el juego del cricket Celebrando cada jugada con una danza Este es el equipo de la aviación 50 hombres o más en formación de ataques Imitando a los aviones estacionados aquí durante la Segunda Guerra Mundial El juego continúa durante todo el día Los jugadores son sus propios forristas Se enorgullecen de sus habilidades y ridiculizan al equipo opuesto El cricket se convierte en una exuberante expresión de la política de la isla ¿En dónde existirá un sustituto más creativo y colorido de la violencia organizada? Los habitantes de la isla han hecho avergonzarse al resto del mundo La danza puede ser a veces una forma de superar la tragedia Los cuatro miembros de este exclusivo grupo de baile Practican lo que ellos denominan danza como arte curativo Los dos varones participantes son minusválidos Por enfermedad uno se encuentra incapacitado para mover la mayor parte de su cuerpo Eddie Inos perdió sus piernas cuando pisó una mina en Vietnam Pero esta pérdida no le ha evitado el intentar desarrollar una nueva forma de danza Este baile da al grupo su nombre Se denomina rueda ¡Gracias! 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 No puedo modificar lo que soy Mi cuerpo destrozado tal vez no sea agradable a otras personas Pero yo lo amo Es mío Y me veo como soy Como un hombre Que como puedo lograrlo Es muy sencillo Amo la vida Es así como puedo lograrlo Tan solo al decir Diablos estoy vivo Regresamos con Aunque usted No lo crea Pequeñas bailarinas de las tribus Down y Gerray en África Occidental Han dominado el exótico arte del contorsionismo Y las han denominado las doncellas serpientes Los orígenes de las doncellas serpientes se remontan a ancestrales costumbres Consideran que la danza es inspirada en forma supernatural Y que la seguridad de las doncellas serpientes queda asegurada por un conjuro mágico A fin de que puedan exponerse deliberadamente al peligro ¡Suscríbete al canal! Dos cuchillos rozarán muy de cerca los cuerpos de las niñas En la máxima prueba de su invulnerabilidad mágica Una vez más La danza de las doncellas serpientes Ha confirmado los poderes mágicos Que salvaguardarán a todo su pueblo Un espíritu muy diferente inspiró el maratón de TAP Recientemente realizado el Día del Trabajo por las calles de San Francisco Un grupo denominado Rossi Radiador y los Levantaválvulas Bailaron por las calles recorriendo 5 kilómetros Estableciendo un récord mundial Oficialmente el baile fue en honor de los trabajadores de San Francisco Sorprende a los espectadores Y algunos de ellos dejan lo que están haciendo Y se unen al baile Al menos por una calle o dos Yo creo en eso Yo creo Yo creo ¿Qué sucede? Algo debe haberle asustado Después de casi tres horas de bailar sin parar Llega el momento del gran final Lo hacemos por los trabajadores de la ciudad Lo hacemos por el TAP Lo hacemos por la ciudad misma Y más que nada lo hacemos porque es muy divertido Así que sin más preámbulos Vamos a presentarles el paso más importante dentro del TAP El que deben haber perfeccionado Ya sea haciéndolo en 5 kilómetros o en 10 centímetros ¿Listos? ¡Ah! ¡Ah! El baile como un arte opuesto a una costumbre social No es siempre aplaudido Mas aún en ocasiones ha sido ridiculizado El ballet de hecho no fue aceptado No había nacido Hasta que el rey de Francia dio el primer paso Su nombre era Luis XIV Y cuando tenía 15 años Fue el que encabezó una extravagante danza llamada Ballet de la Nuit Danza de la noche Y fue así en realidad como Luis adquirió su apodo Llevaba un traje que representaba la dorada órbita del Sol Y durante el resto de su vida Fue llamado el Rey Sol Seguramente debió ser una representación asombrosa Y prueba de la resistencia del soberano Al igual que el de su audiencia cautiva Aunque usted no lo crea La representación duró 13 horas La próxima semana en Aunque usted no lo crea Suba al cuadrilátero con un oso luchador Descubra como dos enemigos por naturaleza Llegan a una paz individual Salte en un festival de fango en Japón Y persiga a un dragón en una calle de Bélgica Únase al desfile de patos en un hotel de Memphis Y busque diamantes en Arkansas Todo esto en la próxima emisión de Aunque usted no lo crea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!